El Apart Hotel O'Quien Reef Suites se encuentra en el Distrito Arteco de Miami Beach, a dos minutos a pie de la playa y de la mansión Versace. Sus suites de estilo estudio incluyen una cocina completamente equipada y conexión wifi gratuita. Todos los días se sirve un desayuno con café, té, zumo de naranja, repostería variada, bajels y fruta. El personal de la recepción, que abre las 24 horas, habla varios idiomas y ofrece café y té. De forma gratuita, se organiza un servicio de enlace del Aeropuerto Internacional de Miami con el establecimiento. El servicio de enlace del establecimiento con el aeropuerto comporta por un suplemento. Sus estudios de estilo moderno tienen televisión de pantalla plana HD, nevera y baño privado. Además, el O'Quien Reef Suites incluye zona de comedor, sofá, cama y tumbonas de playa con toallas. El O'Quien Reef Suites está a 322 metros del Miami Beach Cinemateque, a 1,1 kilómetros del centro comercial Lincoln Road y a 18 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Miami. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.